Música ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, muy buen mediodía, jornada de lunes, aquí estamos arrancando nuestro encuentro de cada mediodía en la República Argentina, con cielo parcialmente cubierto en la ciudad de Villa Carlos Paz, de rato se intenta por allí querer aparecer el sol, pero fundamentalmente cuando se cubre el cielo tenemos una persistente llovizna que acompaña el comienzo de esta semana. Jornada que ha significado en la República Argentina un parcial comienzo de clases, el sector que está en el ámbito de la educación privada ha tenido y tiene clases en el día de hoy, el ámbito público es el que ha adherido a la medida de fuerza. Será tema central de nuestros móviles en la mañana de hoy. Pero vamos a ir al desarrollo de la información y nos vamos a contactar con el primer tema de este mediodía, porque se viene el próximo 14 y 15 de marzo en la ciudad de Córdoba, un importante evento que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la aplicación del 5G, los anuncios, el nuevo marco normativo establecido por el gobierno nacional o por el nuevo gobierno. ¿Cómo será toda esta etapa que se viene por delante? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta los cable operadores de internet fundamentalmente? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta nosotros los ciudadanos al respecto? Pues Héctor Huisi, quien fue secretario de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Argentina, está en contacto con nosotros porque él va a ser moderador de uno de los paneles de este encuentro del próximo 14 y 15. Héctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días, el gusto es mío en saludarte también. Muchísimas gracias. Buenas noches de la linda localidad Serrana de Carlos Paz. Bueno, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Bueno, en líneas generales, Héctor, ¿de qué se trata este encuentro que tendrá desarrollo en Córdoba el 14 y el 15 y que lo va a tener a usted como protagonista también? Bueno, este es un tradicional encuentro que ya lleva casi 20 años haciéndose en la provincia de Córdoba en el mes de marzo. Este año suma, como bien decías vos, el interés que causa la incorporación, mejor dicho, el nuevo gobierno y las nuevas designaciones en el sector para conocer ya al principio de la gestión cuál va a ser la política pública que impulsarán en los próximos años. Es un encuentro donde participa todo el ecosistema de la industria de las telecomunicaciones, la informática, empresas móviles, empresas fijas, cooperativas, cable operadores, empresas de streaming, productores de señales, contenidos y, por supuesto, integradores de soluciones tecnológicas, además de proveedores de tecnología, gobierno y usuarios. Así que es uno, te diría, de los tres eventos más importantes que anualmente realiza el sector y este va a ser una ocasión para escuchar de primera fuente cómo están viendo tanto el sector privado, los primeros pasos del nuevo gobierno y para el nuevo gobierno una posibilidad de plantear cuál va a ser su política en los próximos años para el sector. ¿Y ya se sabe, Héctor, medianamente cuál es la idea del gobierno? Esta mañana, hace un rato nada más, que se conoció la noticia de la habilitación para la empresa de Elon Musk para prestar servicios en la Argentina. ¿Ya se tiene una idea y un panorama de cuál es puntualmente la idea del gobierno en torno de esta situación puntual? Bueno, si uno seguía por lo que ha sido el decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley Omnibus, uno puede ver que, al igual que en otros sectores de la economía, el gobierno plantea para este sector una menor intervención estatal, una mayor desregulación y una mayor simplificación. Esto que vos anunciás, que se conoció hoy por la publicación de tres resoluciones en el boletín oficial del Ente Nacional de Comunicaciones, era un proceso que se venía dando desde hace un par de años, pero que ahora ha concluido eliminando los últimos obstáculos que existían para ampliar la oferta, en este caso de conectividad satelital, que es muy importante, no en las grandes ciudades, no en los centros poblados, pero sí en nuestro país que tiene vastas regiones rurales, aisladas o de difícil acceso, bueno, se le incorpora una alternativa más de conectividad para esa gente a través de la incorporación de, como bien decías, Starlink, la empresa de Elon Musk, pero también hay otras dos autorizaciones para OneWeb, que también es un proyecto que ya está brindando servicios en el mundo, y uno que todavía no ha iniciado sus operaciones, que es Kuiper, de la megaempresa Amazon, que seguramente en un par de meses estará operativo en la región. ¿Y cuál es su opinión respecto de esta apertura que se va a hacer? Digo, ¿esto impactará en los prestadores locales? ¿Obligará mayores inversiones? Digo, ¿los grandes beneficiarios seremos los usuarios? ¿Oce, porque la mayor competencia brindará la posibilidad de un mejor precio y una mejor calidad de servicio? Bueno, mirá, por lo pronto esta que te comentaba yo recién, es una oferta que se va a sentir más en las áreas aisladas, rurales. Sí, donde no hay prácticamente señal. Donde hay pocos operadores, con lo cual al tener más ofertas, seguramente esto en algunos lugares será la única solución disponible, en otros lugares será una alternativa más que seguramente obligará a los prestadores a esforzarse en calidad y precio. Es decir, que va a haber beneficios, no van a ser a nivel masivo. Ahora, si esta política de desregulación, de tratar de, en lo posible, simplificar trámites, reducir cuando se pueda impuestos, etc., seguramente también en otros lugares del país va a poder traer beneficios. ¿Cómo estamos tecnológicamente en la Argentina respecto a todos estos temas que van a estar nuevamente en discusión el 14 y el 15? Digo, estamos atrasados, estamos bien, estamos un pasito adelante comparándonos con nuestros vecinos. Yo vengo de estar hace unos días en Uruguay, allí hay algunos problemas de conectividad en algunos sectores verdaderamente muy importantes. Digo, ¿cómo está la Argentina en esa instancia, a pesar de todas las dificultades que como país tenemos? Te refundo en dos planos. Uno, cuantitativo, que es, en el plano cuantitativo estamos bien, nosotros tenemos una conectividad que cubre al 85% de los hogares argentinos, cuando hablamos de conectividad fija, cuando lo extendemos a la móvil estamos en el 95%, con lo cual estamos por encima del promedio de la región, y te diría, a la par de nuestros vecinos, un poquito más atrás de Uruguay, si querés, que tiene un poquito más de conectividad fija que nosotros, pero no desentonamos. Ahora, cuando vos aplicás el Zoom a todo el territorio argentino, te vas a dar cuenta que, al igual que en otras áreas, hay desigualdades entre los grandes centros urbanos y la región centro, con el norte, por ejemplo, el noreste, el noroeste, también con las áreas rurales. Después, desde el punto de vista cualitativo, nosotros tenemos todavía una baja penetración de fibra óptica al hogar, si bien se ha venido incrementando en los últimos años, es todavía baja comparada con Uruguay, acepté alguna idea, Uruguay tiene más del 80% de su conectividad de fibra óptica, en Argentina estamos en un 23, 24, 25%, por debajo también de Chile, de Brasil, y el 5G recién se empieza a desplegar en la Argentina, que es la quinta generación de conectividad móvil, recién, incipientemente, a fines del año pasado, empezaron a instalarse algunas antenas de 5G, mientras que, por ejemplo, Chile ya tiene más del 20% de sus suscriptores conectados a 5G. Entonces, para resumírtelo, cuantitativamente las métricas a nivel país nos dan bien, con ese grado de desigualdad que yo te marqué, donde hay regiones como básicamente el noreste y el noroeste, retrasadas respecto del centro y la Patagonia, y en cuanto a lo cualitativo, estamos atrasados en fibra óptica, y estamos atrasados también con el 5G, comparándonos con Chile y Brasil, como países globalmente más avanzados en la región en esta materia, y Uruguay en lo que hace a fibra óptica. La pregunta que viene es esta, Héctor, si esos lugares donde estamos muy atrasados, como usted lo nombraba, del territorio argentino, ¿habrá empresas a las que les interese, por el rédito que pueda brindarles, prestar el servicio, o va a ser difícil y allí se requerirá la presencia del Estado? A ver, ¿hemos perdido el contacto? ¿Lo tengo para allí Héctor? Bueno, estamos hablando con Héctor Huisi, quien fue secretario de... Ahí está, ¿lo tenemos nuevamente o no? No, bueno, se nos ha interrumpido el contacto con quien fuera el responsable del área de tecnología, de la comunicación y la información en la República Argentina. Estamos hablando de este nuevo encuentro que se desarrollará en los próximos días, 14 y 15, en la ciudad de Córdoba. Héctor, la última pregunta era esta, si en aquellos lugares donde hoy por hoy no es buena la calidad del servicio, la prestación, si eso le interesará a las empresas privadas que vengan a invertir o será necesario allí una participación del Estado teniendo en cuenta que a lo mejor el rédito y la contraprestación no es la esperada por las empresas. Bueno, mirá, en el interior de la Argentina hay muchas pequeñas empresas, cableoperadores, pymes, cooperativas, que hace mucho que vienen dando el servicio y lo hacen en general con una excelente calidad. Muchas de ellas ya han migrado sus redes a fibra óptica. En otros casos hay empresas estatales, en el caso de Formosa, Misiones, Chaco, que también llevan el servicio allí donde no hay un interés comercial de otras empresas y finalmente existe un fondo fiduciario de servicio universal, a mi criterio no siempre bien utilizado, pero que precisamente está para poder llevar conectividad allí donde se pueden dar dos problemas. Uno, ser una región de alto costo por la muy baja densidad poblacional o lo complicado de la geografía, bueno, ahí está este fondo para permitir que precisamente se construyan redes para dar servicio en esos lugares. O también se puede dar el otro caso, que es más habitual, que es debido a los niveles de pobreza que tienen grandes regiones de la Argentina, no hay capacidad para afrontar el pago de una conectividad de cierta calidad. Entonces, tanto para el caso donde hay restricciones de oferta, por los motivos que te señalaba, de altos costos, como por los casos donde hay restricciones a la demanda, es decir, insuficiencia de ingresos, está este fondo para poder llevarle conectividad al 100% del territorio y de la población argentina. Bien, es un tema apasionante que da para hablar mucho más, pero bueno, los tiempos son reducidos en este caso. Héctor, queremos agradecerle la amabilidad, la deferencia de poder conversar con ustedes estos instantes, estos minutos, y lo esperamos por Córdoba y gracias por venir a nuestra provincia. Tenemos la posibilidad de ampliar la conversación. Con todo gusto, ha sido un placer. Será hasta la próxima. Héctor Huisi, quien fue secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la República Argentina, hablándonos sobre este empleo que se viene en la ciudad de Córdoba 14 y 15 de marzo. Se va a hablar del 5G y de las nuevas normativas que para el sector está implementando el Gobierno Nacional. Cambiamos de tema y nos vamos a Capilla del Monte. Ahora nos está esperando Alina Zupac, la Secretaría de Turismo, porque se cierra la temporada también para, o la parte fuerte de la temporada. La idea es...